¿Sabías que ciertos alimentos podrían ser la clave para proteger tus riñones y evitar por completo la orina espumosa? Si te preocupa tu salud renal, este video es para ti. Descubre los 9 alimentos poderosos que ayudan a combatir la proteinuria y promueven la recuperación de la función renal. Si estás lidiando con problemas en los riñones y deseas una alternativa natural, piensa que puedes tener en tu cocina un gran apoyo para revitalizarlos. Te damos la bienvenida a nuestro canal, donde impulsamos hábitos de vida saludables. Hoy te presentamos 9 alimentos clave que pueden reducir la presencia de proteínas en la orina y mejorar notablemente la salud de tus riñones. La proteinuria se refiere a la cantidad excesiva de proteínas que se eliminan a través de la orina, lo cual podría ser señal de que los riñones están dañados. Aunque en un principio no siempre se manifiestan síntomas evidentes, dejarlos sin tratamiento puede conllevar a complicaciones graves. Algunas de las principales causas de los problemas renales incluyen la diabetes, la presión arterial elevada y enfermedades inflamatorias que afectan a los riñones. Por ello, es esencial prestar atención a nuestra salud renal y hacer ajustes en la alimentación juega un papel clave para controlar la proteinuria. Los alimentos que te presentamos están pensados para favorecer el funcionamiento adecuado de los riñones, reducir la inflamación y ayudar a mantener la presión arterial bajo control. Además de contribuir a la disminución de la proteinuria o evitar la orina espumosa, estos alimentos beneficiarán tu salud en general. A medida que exploramos más sobre los beneficios de estos superalimentos, hay un alimento que merece una atención especial. Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque la última hierba que te voy a presentar tiene resultados que te van a sorprender de verdad. No querrás perdértelo. Comencemos nuestra cuenta regresiva. Número 9. Pimientos ojos. Si buscas un alimento que beneficie a tus riñones, los pimientos ojos son una excelente opción. Su bajo contenido de potasio los convierte en un aliado ideal para quienes padecen problemas renales y no pueden procesar bien este mineral. Al integrarlos en tu dieta, ayudarás a que tus riñones funcionen de manera más eficiente y saludable. Además, son ricos en nutrientes esenciales como vitamina C, A, B6 y ácido fólico, que no solo reducen la inflamación, sino que también protegen al cuerpo del estrés oxidativo. La vitamina C es fundamental para mejorar la absorción de hierro y fortalecer el sistema inmune, mientras que la vitamina A juega un rol importante en el mantenimiento de una buena visión y en el fortalecimiento de las defensas del organismo. Estos pimientos no solo son deliciosos, sino que también apoyan la salud digestiva y contribuyen a reducir los niveles de colesterol, promoviendo así un funcionamiento renal óptimo. Su versatilidad en la cocina hace que puedan ser disfrutados de muchas formas, crudos, asados, rellenos o como ingrediente en salsas. Incorporar pimientos ojos en tu dieta es una forma sencilla de cuidar de tu salud renal mientras disfrutas de su delicioso sabor. Número 8. La quinoa es una excelente opción para quienes desean cuidar la salud de sus riñones. A diferencia de otros cereales, destaca por ser una proteína completa, aportando los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Es ideal para controlar la proteinuria, ya que ofrece proteínas de alta calidad sin sobrecargar los riñones con residuos innecesarios que filtrar. Además, es chica en antioxidantes y minerales como el magnesio, lo que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes, dos factores que agravan los problemas renales. Este superalimento también es una excelente fuente de fibra, esencial para una buena salud digestiva, lo que a su vez favorece los procesos de desintoxicación del cuerpo, incluidos los riñones. Para obtener una cocción perfecta, es fundamental enjuagar bien la quinoa antes de cocinarla, con el fin de eliminar las saponinas, una capa natural que podría causar irritación estomacal. Número 7. Las manzanas. Si tienes problemas renales, especialmente proteinuria, las manzanas son una excelente opción para incorporar a tu dieta. Estas frutas no solo aportan numerosos beneficios para la salud, sino que también son una adición valiosa a una alimentación equilibrada. Gracias a su alto contenido en fibra, las manzanas ayudan a reducir los niveles de colesterol, lo que es esencial para manejar las enfermedades renales de manera efectiva. Una de sus ventajas es que contienen pectina, un compuesto que contribuye a desintoxicar el cuerpo y mejora la salud digestiva, reduciendo la carga de trabajo de los riñones. Además, las manzanas poseen propiedades antiinflamatorias, lo que resulta beneficioso en casos de daño renal. También son ricas en quercetina, un antioxidante potente que protege al organismo del estrés oxidativo y favorece la salud del corazón, un aspecto crucial, ya que el bienestar renal y cardiovascular están estrechamente relacionados. Incorporar manzanas en tu alimentación de forma regular puede mejorar tanto la función renal como tu bienestar general. Son frutas muy versátiles que puedes disfrutar crudas, al horno o guisadas, añadiendo un toque delicioso tanto en platos dulces como salados. Número 6. Ajo. El ajo es conocido no solo por su distintivo sabor, sino también por sus poderosos beneficios para la salud, en especial para el funcionamiento de los riñones. Sus propiedades antiinflamatorias son clave para tratar condiciones como la proteinuria, ya que la inflamación puede empeorar el daño renal. Además, el ajo actúa como un diurético natural, ayudando a eliminar el exceso de sodio y agua del cuerpo, lo que reduce la carga sobre los riñones. También contribuye a mantener bajo control los niveles de colesterol y presión arterial, ambos fundamentales para una buena salud renal. Este superalimento está repleto de antioxidantes, que protegen al organismo del daño causado por el estrés oxidativo, un proceso que puede afectar negativamente a los riñones. Incluir ajo en la dieta aporta muchos beneficios, aunque es importante consumirlo de manera moderada, ya que un exceso podría causar malestar digestivo. Número 5. Repollo. El repollo es una excelente opción para quienes buscan cuidar la salud de sus riñones. Esta verdura es rica en nutrientes esenciales como las vitaminas K y C, folato y fibra, los cuales son clave para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Su bajo contenido de potasio lo convierte en un alimento ideal para dietas renales que requieren un control estricto de este mineral. El repollo también contiene fitonutrientes, que ayudan al hígado a desintoxicar y eliminar toxinas, lo que reduce la carga sobre los riñones. Además, estos compuestos poseen propiedades antiinflamatorias, lo cual es beneficioso para tratar trastornos renales. Existen muchas formas de disfrutar el repollo, crudo en ensaladas o cocido. Se recomienda cocinarlo ligeramente para preservar sus nutrientes y facilitar la digestión. Número 4. Salmón. El salmón es una opción excelente para cuidar la salud de los riñones, gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos juegan un papel esencial en la reducción de la inflamación, un problema común en quienes padecen enfermedades renales, y pueden contribuir a disminuir los niveles de proteinuria. Además, las grasas saludables del omega-3 son cruciales para mantener una buena salud cardiovascular, lo cual es importante ya que las afecciones renales suelen impactar negativamente la función del corazón. Este pescado también es una fuente ideal de proteínas que genera menos desechos durante su metabolización en comparación con la carne roja, lo que lo convierte en una opción más adecuada para quienes desean evitar sobrecargar los riñones. El salmón, además, es rico en vitamina D y selenio, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico y apoyan la salud general. Para obtener los mejores beneficios, se recomienda consumir salmón silvestre, ya que tiende a tener menos contaminantes que el de piscifactoría. Incluir salmón en la dieta varias veces por semana no solo favorece la función renal y reduce la inflamación, sino que también aporta una valiosa cantidad de nutrientes que benefician a todo el organismo. Número 3. Arándanos. Los arándanos son una opción ideal para proteger la salud renal y controlar la proteinuria, gracias a su gran concentración de antioxidantes. Estas pequeñas frutas son conocidas por sus múltiples beneficios, entre ellos la presencia de antocianinas, potentes antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que contribuye a prevenir el daño renal y ralentizar el progreso de las enfermedades relacionadas con los riñones. A pesar de su tamaño, los arándanos ofrecen un gran aporte nutricional. Son ricos en vitamina C y fibra, lo que favorece el bienestar general y, de manera indirecta, apoya la salud renal, en especial la cardiovascular, un aspecto crucial para quienes tienen afecciones renales. Además, su bajo contenido de potasio y fósforo los convierte en una excelente opción para quienes deben vigilar su ingesta de estos nutrientes. Integrar los arándanos en una dieta saludable para los riñones es muy sencillo, ya que pueden disfrutarse frescos, congelados o secos, en batidos, ensaladas o como un bocadillo. Incluirlos en tu alimentación puede marcar una diferencia positiva en la reducción de factores que contribuyen a la proteinuria y al estrés renal. Número 2. Cerezas. Las cerezas son una excelente opción para quienes tienen problemas renales, ya que están repletas de antioxidantes, especialmente antocianinas, que ayudan a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en los riñones. Diversos estudios han demostrado que estas sustancias también pueden reducir los niveles de ácido úrico en la sangre, lo que es muy beneficioso para prevenir la gota y los cálculos renales, dos afecciones que pueden agravar los problemas renales. Otro beneficio importante de las cerezas es su capacidad para ayudar a controlar la presión arterial, un factor clave en el mantenimiento de la salud renal. Pueden disfrutarse frescas, congeladas o en jugo 100% natural. Consumir cerezas de manera regular puede contribuir a reducir los factores que provocan la proteinuria y ayudar a prevenir un mayor daño a los riñones. Número 1. Sandía. La sandía es una de las mejores selecciones para quienes buscan cuidar sus riñones, gracias a sus propiedades hidratantes y nutritivas. Este fruto es rico en nicopeno, un antioxidante poderoso que no solo favorece la salud cardiovascular, sino que también ayuda a la función renal al disminuir la presión arterial y los niveles de colesterol. Su alto contenido de agua es ideal para eliminar toxinas del organismo y apoya la función de filtración de los riñones. Además, la sandía tiene suaves propiedades diuréticas que estimulan la producción de orina, facilitando la eliminación de desechos. Consumir sandía con moderación no solo ayuda a mantenerte hidratado, sino que también proporciona nutrientes esenciales sin sobrecargar los riñones. Este alimento es perfecto para controlar la proteinuria, ya que apoya los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo mediante una adecuada hidratación y una dieta equilibrada. Gracias por acompañarnos en este video sobre cómo cuidar la salud de tus riñones a través de una alimentación adecuada. Esperamos que hayas encontrado útiles los consejos y recomendaciones que compartimos. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir aprendiendo sobre salud y bienestar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, cuida de ti y de tus riñones.